¡No fue ninguna molestia! Es de mañana en la aldea Poron Poron. La casa de Pororo está justo ahí. ¡Kronk! ¡Pruébate esto! ¿Kronk? ¡Sí! ¡Te quedará muy bien! ¿Kronk? ¿Kronk? ¡Kronk! ¡Sí! ¡Se te ve increíble! ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Kronk? Llegaron mis amigos. ¡Hola! ¡Kronk! ¡Bienvenidos, Edi y Lupi! ¡Está linda tu ropa, Kronk! ¡Kronk! ¡Vayamos a casa de Pobby! ¡De acuerdo! ¡Vamos! Esa es la casa de Pobby. ¡Hola! ¡Soy Pobby! ¡Lanza! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Eso es! ¡Terminé! ¡Pobby! ¡¿Ah? ¡Llegaron! ¡Hola, Pobby! ¡Hola! ¡No! ¡Ya estás usando ropa! ¡Kronk! ¡Lonza! ¡Male! ¡Bueno! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! 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 ¡Estamos cerca! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Te mostraré de nuevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Landa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo lamento, Pobby! ¡Lo limpiaré! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! Pobby estaba molesto, pero decidió no mostrarlo para que sus amigos no se preocuparan. ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Pobby! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho! ¡Ah! 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 ¡Cronk, cronk! Yo también me iré. Claro. Toma. Sí. Todos pensaban en cómo alegrarlo de nuevo. ¿Qué deberíamos hacer? Oigan, tengo una buena idea. Escuchen. ¿Qué? ¿Qué cosa? Tomemos la cámara, ¿eh? En silencio. En silencio. Tomaré la cámara y entonces... ¡Papá! Uno, dos, tres. Yo la reparé. ¿Crow? Oigan, amigos, gracias. No fue ninguna molestia. Oigan, volteen. Prepárense. Pororo, saca prisa. Uno, dos, tres. Las preocupaciones de Pobby se derritieron como la nieve. Pororo y sus amigos tuvieron un día feliz.